Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. ¿Cómo se va a presentar este primer fin de semana de diciembre en nuestra provincia de Córdoba? Con inestabilidad, con algunas lluvias y tormentas que ya están azotando sobre el oeste y sur de nuestra provincia de Córdoba y se va a ir regenerando hacia el noreste y este de la provincia con algunas tormentas y chaparrones de corta duración entre 8 y 15 y 20 milímetros. Tras prepararse entonces, se viene el cambio de tiempo en la provincia de Córdoba después se va a mantener el tiempo estable a lo largo de los próximos 400 días para que el próximo 8, 9 y 10 de diciembre ingrese nuevamente aire húmedo y caldo lo que va a generar nuevamente condiciones de inestabilidad y ambiente húmedo con elevada sensación térmica. Valor de previsitación entre 20 y 40 milímetros sobre el sector de la sierra centro-oeste y sur provincial. La máxima entre 28, 30 y 35 grados centígrados. A partir del día 13 y 14 de diciembre vuelve otra perturbación con rotación temporaria al viento del sector sur y esta neutralidad que está avanzando lenta y progresivamente en nuestra provincia dará justamente las consecuencias de precipitaciones dentro de los valores normales para este mes de diciembre 2021. ¡Gracias!